Hola gente que tal como están aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario World de Brutal Mario y me quiero disculpar porque en el capítulo anterior estábamos en un puzzle y nos costaba pasar esa parte y ojalá que ahora ya podemos ya pasar este castillo así que vamos a proceder para mandar los saludos para Entonces vamos a darle en continuar porque el tiempo está corriendo muy a full Bueno eso es lo de menos Ya Y si o sea nunca pensé que eso pasaría pero bueno Uy Yo soy malo ¿Qué? No me acabé de matar mi propia roca En serio No Por favor Calma Ahora sí Cuidado Ya No A ver Y ahora sí Ah Ahí estaba Ahora sí Ahora sí Ay que débil Ay y ahora Uy Que onda con este castillo No Bien Uy No Ah guardé mal Guardé mal Pero Me lo imaginaba No No Esto es un maltrato animal Bien No Me hacía falta lo otro A ver Voy a guardar aquí Ah De nuevo ¿Qué? Ah Ahí estaba Ay ¿Qué pasó ahora? No ¿Y ahora qué? A ver A ver Vamos a hacerlo de nuevo No Ay no Ya sé lo que pasa No Tenía que hacer Tenía que hacer Uy Bien 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 Ahí estaba Ya No tenía que hacer eso Pero es que está Pucha No Eso me pasa Por Guardar Por Guardar Mal Ya Por favor Corta bien Ahora sí Mira El nivel Estaba largo Con razón Ya Uy ¿Y ahora qué? Ay ¿Y esos cuadros? A mí me eran feo Deberían verse el espejo No Obro vida Ay Uy Ya les tengo miedo a los cuadros Eso sí que me dio miedo No Ojo Uy Ay Qué troll Uy Casi No Este nivel Sigue Oye ¿Por qué tan largo? La jodió Uy Ah Ya entendí Sí había que ir En ese cuadro Del Ya 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 lo entendí Ya lo entendí Va De nuevo Ahí está Ahí está Un poco más arriba Un poco más arriba Por favor Un poco más arriba Un poco más arriba Ya Al fin Oh Ya por favor Porque esto Que es el final Ya Si el final Es verdad Que todavía Falta Ya Ya ¿Quién será ahora? Pero si eso no son Ay no leí Oye ¿Qué onda? ¿Qué? Ah Ya entendí Ya 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 A ver A ver los bros dicen no a ver como ay no te creas ay no ahi esta no estaba ahi habian que golpearlos ahi esta ay no te creo ah no ahi esta no este jefe pero ay que hacen puro desorden parecen niños de kinder de lado bien ya ahora si no bien al fin que no otro tetri no natalio no natalio bien mira ni a una o no que rol este se volvió mas troll este castillo ya puede quedar asi quwww oye este no es el ahi esta ahi esta ahi esta no entendí hay que hacer no te creo a ver tampoco ahi ya ahi esta no se porque eso no lo veo ya no cuidado uy pero donde ahi no pero ahora por favor ahora pero 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 ay no se me murió ahi ni siquiera lo puede volver a ver a ver no 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 a ver a ver donde quedo quedo buggeado es que a ver siento que veo algo veo como no se si es bloqueo o no si 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 parece que si a ver ahhh ya esta ahi esta ahi esta no al fin ahhh ahhh ahi no barcelan no no parcelanas parcelan no 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 No, no, no te creo que acabo de grabar mal Y eso es lo que esperaba Gus Así es Es lo que esperaba Gus No, todo de nuevo, no Todo lo que me costó hacerlo Pucha, oh, me tenia que equivocar, po No, pucha Ese me pasa por jugar harto Candy Crush No, uy, así Ah, serio No Pucha Ya, ven, ven, ven Ven Al fin Ya No, y todo el progreso que había hecho De nuevo No quiero perder las capas, no las quiero perder No De nuevo Perfecto 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 Maleditas Ya Ya, por favor, quiero hacer bien esto Por favor Ya Gracias Gracias Ya, por favor, no las quiero perder Ya Ah, ya A ver Bien Uy No Ya, ahí, ahí Bien ¿Y ahora? No, ¿y ahora? No, en serio Ah, ahora sí Uy, cuidado No Bien Uhhh ¿Y ahora, dónde está el bloque? Aquí está el bloque Ya Bien Uhhh Ya era hora Al fin es un GG Al fin Y dice el huevo Gracias Ay, qué jodido fue el jefe Qué jodido O sea Nunca lo creí Pero sí Pero sí Oh ¿Qué fue? Bueno, gente Muchas gracias Por vernos Y no se verán Y no se verán en el próximo capítulo Porque no me quiero imaginar Lo turbio que va a ser Los niveles futuros Que se vendrán Así que Ojalá que tengamos Tanta paciencia Porque esto Va a ser súper hard Sí Sí Así que Muchas gracias Gente Y se me cuidan Besitos Ya para todos Chao No 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 Sí